La conductora de América Televisión Silvia Cornejo finalmente habló sobre las burlas que hace sobre ella el periodista Rodrigo González Peluchín quien a través de su cuenta de Instagram le ha puesto el cintillo de Amiga, date cuenta esta frase se la pusieron a Silvia Cornejo debido a los ampays que protagonizó su pareja Jean Paul Gabutó durante el año pasado con otra mujer Silvia Cornejo dijo estar acostumbrada a todo lo que se dice sobre ella además no dudó en afirmar que respeta el trabajo de Rodrigo González pero que ella seguirá haciendo su vida normalmente en colores azules me encanta, gracias a él a lo máximo mira, desde el 2004 que estoy en los certámenes de belleza y ya sé cómo es este mundo de la farándula y a lo que uno está expuesto entonces yo ya estoy acostumbrada ya sé cómo manejarlo igual se respeta el trabajo de cada personaje que está en televisión y en los comentarios que puedan hacer la verdad que la gente puede opinar muchas cosas y yo igual sigo siendo mi vida normal ¿no? tengo una vida normal tengo una vida normal o sea, el hecho de que estoy en televisión y que estoy expuesta a muchas cosas no sé si era que estaba escondiéndome de algo o poniéndome triste por algún comentario ¿no? mi vida siendo normal por otro lado la conductora de Más Espectáculos se logró durante el programa de ayer sus 33 años de edad la artista indicó que su atención está dedicada 100% a su hijo este año 2019 volví de los 33 años a la pantalla ya porque mi hijito está más grandecito ya está en el nido ya como que tenía un poco más de tiempo para poder dedicarme a lo que me gusta que es la televisión y la verdad que no me quita mucho tiempo porque igual disfruto del crecimiento y cada etapa que viene así teniendo mi hijito enséñame ese pasito que no sé un besito beso un besito bebé taqui 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 lumba felicidades Silvia gracias gracias